¿Cuántas veces nos ha sucedido cuando vamos a una consulta que no recordamos los exámenes que no hemos realizado? ¿Qué remedios estamos tomando? ¿Cuántas vacunas le han puesto a tu hijo? En Chile no existe un sistema centralizado de información clínica. La información está agregada en las distintas instituciones de salud, lo que genera un gran gasto de tiempo e incertidumbre por parte del paciente. Actualmente se están haciendo esfuerzos por unificar el historial clínico, pero por ahora solo en grandes hospitales públicos y algunas clínicas privadas. Acá es donde aparece nuestra consulta, la ficha clínica que busca conectar a las consultas privadas con los profesionales que atenden a domicilio al historial clínico unificado. Esto se traduce en que los profesionales estarán mejor informados y podrán entregar una mejor atención, mientras que los pacientes tendrán mayor conciencia respecto a su salud. Ayúdanos a mejorar la salud en Chile. Que el paciente sea dueño de su ficha clínica por primera es. Vota por nuestra consulta.